¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer pancakes de colores. Primero les voy a mostrar los ingredientes. Colores, spray, mantequilla y harina para hacer pancakes. Primer paso es echarle spray y mantequilla. Vamos a mezclar y harina con el agua. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Echarle el color y después... ¿Cocinarlo? No, cocinarlo. ¿Y después? Ok, yo voy a agregar los colores. Primero vamos a mezclar. Ya estamos con los colores. Estamos aquí mezclando. ¿Puedes mezclarlo? Vamos a mezclarlo. Primarín de dos pingües. Cucaramaca, a ti te dejo. Patas, patas. Tienes el gato. Un, dos, tres. Y así el resto de los colores. Ya mezclamos los colores. Este es amarillo. Este es lloreta. Este es azul. Este es verde. Y este es rosa. Lo vamos a poner a sartén a fuego. Primero, ¿qué vamos a poner? ¿Cuál vamos a poner? Estamos haciendo los pancakes. Mira. Y ahora los vamos a mezclar. La matita. Mira. Allí estamos. Ahora le vamos a echar los seis trincos. A ver. A ver. Ahí es. Y espero que les haya gustado. la hizo pero que les haya gustado este video para que vean muchos like a la campanita no te pica al comer